Luego de ser redescubierta por investigadores de la Universidad del Magdalena y miembros de la Fundación Atelopus, la rana arlequín de la noche estrellada, Atelopus aryescue o Gouna, como es conocida por la comunidad indígena arhuaca de Sogrome, se ha convertido en el tema central de un diálogo de saberes que oscila entre los conocimientos científicos y ancestrales. Nos hemos enfocado más a la conservación y a la protección de anfibios que están presentes por el lado de las sierras y que en ese mismo sentido, como que hacer una comparación entre el conocimiento científico y el conocimiento ancestral. El joven ha trabajado junto al biólogo magíster Luis Alberto Rueda Solano, docente de la Facultad de Ciencias Básicas, en la conservación de los anfibios y rectiles en la Sierra Nevada de Santa Marta. La investigación siempre se tiene en cuenta el método científico y se deja fuera saberes que a la final también son ciencia, pero es una ciencia que es ancestral, es una ciencia que ha pasado de generación en generación. Al reconocer ese tipo de ciencia, esa manera de generar conocimiento, la Universidad del Magdalena la está integrando en sus políticas y pues obviamente está reconociendo estos procesos de unión de saberes. En reunión con el doctor Jorge Elías Caro, vicerector de investigación, se planteó la propuesta de trabajar mancomunadamente desde los grupos de investigación de esta Casa de Estudios Superiores con las comunidades indígenas. Pueda de alguna u otra forma encontrarse en ese diálogo con la ciencia, con las distintas metodologías que existen para ellos. No hay que olvidar lo que representa la rana para ellos, lo que representa el jaguar, el murciélago que están allí dentro de nuestras expresiones artísticas. ¿Qué queremos? Que esas visiones de aspecto cosmogónico y de cultura ancestral se mezclen en el diálogo de saberes y podamos en ese encuentro de conocimiento trabajar mancomunadamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!